Te presentamos los brazos Fricción, el herraje innovador que transforma la manera de abrir tus ventanas de tipo batiente. Con una apertura de hasta 90 grados, estos brazos te permiten regular la posición de tu ventana de manera más segura. Con medidas de 8, 12 y 16 pulgadas, mantén la ventilación de tu hogar sin preocuparte por la fuerza del viento. Los brazos Fricción son el aliado perfecto para tus ventanas. Su instalación es fácil y rápida. Es recomendable instalar a 5 centímetros de distancia del perfil del lado donde irán instaladas tus bisagras. Soporta hasta 14 kilogramos con una durabilidad de 4 millones 550 mil ciclos de venta por escala.